Aquel amigo con el que jugué, con el que siempre reía Intentando corregir al mundo y otras tonterías A pesar de que el destino cruel, nos llevó por diferentes caminos Hoy deja a un lado todo su quehacer, para conversar conmigo Los buenos amigos, siempre tienen tiempo, para hablar de ellas O para echar un cuento, los buenos amigos, nos damos la mano Cuando celebramos y cuando lloramos Los buenos amigos, a veces fallamos, pero resolvemos Después de un abrazo, los buenos amigos, hacen que la vida sea menos dura Porque un buen amigo, aunque esté muy lejos, vale una fortuna Aquel amigo con el que crecí, entre cruces y mal paso Con el que aprendí a seguir de pie, después de un fracaso A pesar de la faena hostil, al mal tiempo buena cara Hoy dejo a un lado todo por hacer, para compartir con él Los buenos amigos, siempre tienen tiempo, para hablar de ellas Los buenos amigos, siempre tienen tiempo, para hablar de ellas Los buenos amigos, a veces fallamos, pero resolvemos Después de un abrazo, los buenos amigos, hacen que la vida sea menos dura Porque un buen amigo, aunque esté muy lejos, vale una fortuna Vale una fortuna No estoy loco por tu amor, ni loco por Dios No estoy loco por las drogas, ni por el alcohol No estoy loco por pensar que del espacio, vendrán seres extraños a salvarme No, no estoy loco por saber que te desnudas Hace los ojos de otro rey No estoy loco por mudarme, ni por renacer Ni por curar con las manos, ni por aprender No No Estoy loco por dejar que cuatro locos, destrocen con sus manos a mi país Estoy loco por hacer que te desnudas Estoy loco por hacerme siempre loco, cuando te veo sufrir Estoy tan loco Estoy tan loco Estoy tan loco Oh, oh Oh, oh Oh, oh Estoy loco por dejar que cuatro locos decidan un futuro que no escribir Estoy loco por dejar de estar tan loco y nuevamente sonreír Estoy tan loco Estoy loco por dejar de estar tan loco Si yo fuera el aire, si yo fuera el mar, tuviera el talento para retocar cada sentimiento Si yo fuera lluvia, si yo fuera pan, si yo fuera miel, si yo fuera sal, redibujaría Cada casa turbia donde no haya paz, donde ocurre nada, cada callo oscura por la soledad Cada rostro pobre de felicidad, donde no hay miradas, los paisajes grises de cada ciudad Si yo fuera el tiempo que añora el amor, tuviera la fe, tuviera el valor para dar mi vida Si yo fuera tierra en tu caminar, si yo fuera aquel que te hace llorar, redibujaría Cada esquina rota de tu corazón, tu sonrisa herida, cada despedida sin explicación Cada beso que nos faltó por dar y la paz perdida en tus días grises y de tempestad Si yo fuera el aire, si yo fuera el aire, cada despedida sin explicación Cada frecución de mi vida, si yo fuera el aire, si yo fuera el aire, si yo fuera la fe, tuviera la falta de estar tan loco Música Cada esquina rota de mi corazón, cada pueblo herido, cada paso en falso de alguna ilusión Oh, si yo fuera el aire, redibujaría las historias grises de la humanidad Tengo alto el colesterol y el azúcar fuera de control Sobrepeso y por eso altercados con el doctor Soy alérgico al gimnasio, soy adicto al carbohidrato Y confieso, tengo sexo, con suerte una vez al mes Tengo el corazón a medio tiempo Pero voy a resolver de una vez sin recaer South Beach Atkins, Jenny Craig, Escar de Perricone, yo que sé South Beach Atkins, Jenny Craig, Waywatchers o todas a la vez Por la luna y con razón, se la pasa mi presión La asistólica, la apostólica y la madre que la parió Soy un cómelón compulsivo Y más que eso, te confieso Que me llena de placer Acabar con lo que hay en la mesa Pero voy a resolver de una vez sin recaer South Beach Atkins, Jenny Craig, Escar de Perricone, yo que sé South Beach Atkins, Jenny Craig, Waywatchers o todas a la vez South Beach Atkins, Jenny Craig, Waywatchers o todas a la vez South Beach Atkins, Jenny Craig, Escar de Perricone, yo que sé A la vez, señora Kings, sálveme Venga, venga, que quiero resolver Salvich, a Kings, yo que sé Perricones, escartel, proteínas Yo que sé, no, no sé Pero voy a resolver Resolver Ay, qué niña tan bonita Le dijeron a tu madre Cuando te vieron nacer Con la brisa de la tarde Nombrando una flor Margarita Al cumplir los dieciséis Te regalo tu belleza La inocencia que se fue Y el amor bajo la mesa Cobijando el mundo con tu piel Llévame contigo A descubrir tu alma Llévame contigo A donde nada callas Fuente de la vida Margarita Margarita Con el paso de los años El andar te fue mostrando No existen caminos llanos Es cuesta arriba o cuesta abajo Y es que así se transformaron Aquellos sueños que hacías a un lado Renunciando tú a volar Dejando a otros de esperar Y con tu canto Con tu canto Enudeció el mar Llévame contigo A descubrir tu alma Llévame contigo A donde nada callas Llévame contigo A ese lugar perdido Llévame contigo Y haz el amor Y haz el amor Conmigo Para ser eterno Margarita Llévame contigo Llévame contigo A descubrir mi alma Llévame contigo A donde nada callas Llévame contigo Fuente de la vida Margarita Ay, qué niña tan bonita Ay, qué niña tan bonita Vida Vida Vida, ven a mi cada mañana, con un halo de alegría, vida, vida, no te duermas en mis labios, sin brindarme una caricia, no lloré sobre mi pecho, sin mostrarme una sonrisa para calmar con mi voz, el dolor de las heridas y derrotar el temor de la ignorancia ofrecida por quienes dicen tener el camino hacia la dicha, por quienes dicen saber la razón de tu partida Vida, vida, diles que no griten tanto, que te escuches todavía Vida, vida, diles que no eres eterna, que no entiendes diferencias Las hojas que me servieron, y el hombre que las critica, quiero cambiar por amor El dolor de las heridas, quiero sentir tu calor, para llenar de alegrías los restos de un corazón que desconoce medidas, quiero calmar con mi voz, el dolor de las heridas y derrotar el temor de la ignorancia ofrecida por quienes dicen tener el camino hacia la dicha, por quienes dicen saber la razón de tu partida Oh, vida 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 Viento que vas Susurrando con tu voz Cuentos de mar De madera y algodón Dile que soy prisionero Sin sube nada Que lo espero como el sol De la mañana Cada mañana Viento de abril De limón y papel Vuelve por mí Que no sé decir adiós Tú que entiendes que la vida A veces calla Tú que sabes que su amor Me arranca el alma Dile que soy prisionero Sin su mirada Que lo espero como el sol Cada mañana Cada mañana Dile que soy prisionero 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 Lleva el pelo amarrado Y suspira en el mar Un recuerdo olvidado Ahogado en un bar Un neón apagado Ahogado en un bar Camino descalza Sin ver No quedaban huellas detrás Y murió del cielo Un sedal Agregando el dorado A la espuma del mar Y borrándolo Arado Con mi soledad Con mi soledad Cada mañana es igual La vida se va La vida se va Añorando su mano Ahogado en un bar Y borrando lo arado Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad Ahogado en un bar Añorando su mano Ahogado en un bar Ahogado en un bar Ella quiere tener Como la chica Bond La cara de la Stone Y el cuerpo de Pamela Porque alguien comentó Que el chance de triunfar Era proporcional Al tamaño de las tetas Ella quiere actuar En la televisión Salir con un buen tipo Que la complazca en todo No importa si está feo No importa que sea gordo Con una condición Que sus cheques tengan fondo Que difícil es La vida En esta tonta Sociedad Que difícil es La vida Ella viste fino A costa de Alibaba Y los cuarenta huevones Que le vamos detrás Y tú eres uno más Que sale del montón Dejándote engañar Por su frío corazón Qué difícil es Qué difícil es La vida En esta falsa Sociedad Qué difícil es La vida En esta loca Sociedad Y aquí estoy Qué difícil es La vida En esta triste Sociedad En esta triste Sociedad En esta triste Sociedad En esta triste A veces digo Sí A veces digo No A veces digo Cosas de las cuales Me arrepiento Luego A veces digo Que te quiero A veces pienso Sí A veces pienso No A veces pienso Cosas que no Por hacerlas Luego me arrepiento A veces pienso Que me muero A veces siento Que el dinero Viste de rojo Y tiene cuernos A veces A veces siento A veces siento Mi feminidad A veces siento Lo que quiero A veces siento Lo que puedo A veces siento Ganas de fingir ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? A veces quiero Sí A veces quiero No A veces quiero Que me quieran Tal y como quiero A veces quiero Lo que quiero A veces soy así Y a veces soy así A veces soy así A veces soy lo que no quiero A veces siento Que el dinero Es mi mejor amigo A veces siento Mi mortalidad A veces quiero A veces pienso A veces siento A veces soy A veces digo Te quiero Tantas veces Que miento A veces siento Que el dinero No quieres ser Mi amigo A veces siento Mi fragilidad A veces pienso Que te quiero A veces siento Que no puedo A veces siento Ganas de fingir Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento A veces soy así Pocas veces Muchas veces Muchas veces Muchas veces ¡Suscríbete! Vuelvo solo, convencido Todo luce bien, a pesar de mí Nada como beso amargado Aunque tal vez desquiciado Libre y atado ¡Fuerte! Libre y atado Por ti Hasta cuando digo Jamás Vuelvo al mismo sitio Un tonto más, ¿qué más da? Nunca he sido buen perdedor Y olvidarte será mejor Nada es perfecto Y en efecto nunca lo será Por eso ves Nada sin tu amor Nada sin tu amor Sabes que no puedo más Es que no te olvido Libre y atado Por ti Quisiera ser un pez Para nadar un poco En las aguas turbias de tu piel Quisiera ser un coco Para rodar un poco Y derramar mis ansias Y derramar mis ansias de placer Quisiera ser el amo De tus sueños De tu vida y tu vida Quisiera ser las gotas Que derrama tu melancolía Si 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 Quisiera ser un loco Para gritar un poco Y así llamar tu tímida atención Y detener la herida Que llevas escondida Entre mil recuerdos de papel Quisiera ser Quisiera ser el amo De tus sueños El dueño de tu vida Y mirar Quisiera ser la loza Que decore tu cocina Y le de vida a nuestro hogar Si A nuestro hogar Quisiera ser el amo De tus sueños De tu vida y mirar Quisiera ser el amor Quisiera ser la gotas Que derrame tu melancolía Quisiera ser el amo De tus sueños De tu vida Quisiera ser la loza Que decore nuestro hogar A nuestro hogar A nuestro hogar Si 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 Desnuda, me sonríe, mas no se deja agarrar Es tan bella esta niña, distinta a las demás Puede abrazarse, incluso amarse, pero adueñarse jamás Descansa en cualquier parte De la gran ciudad Hay quienes andan descalzos Para poderla besar Si la ves pasar, no dejes de hablar con ella Dile que hermosas se ven las cosas Cuando a su lado estas Felicidad Felicidad Todos hablan de ella En forma particular Y les da envidia El momento Si con nosotros está Pues no sabemos Si la ves pasar Si la ves pasar, no dejes de hablar con ella Felicidad Y si algún día